¡Suscríbete al canal! Más a menudo de lo que piensas El día que el amor decida ir a por ti Sabrá cómo romper tus defensas No trates de escapar, no lo conseguirás Mejor relájate un poco y déjate llevar El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Él dice ven, ven, ven Hace bang, bang, bang Luego boom, boom, boom Estalla el corazón Te dice ven, ven, ven Hace bang, bang, bang Luego boom, boom, boom Estalla el corazón Por mucho que te escondas no te vas a librar Tardo o temprano acabas cayendo Es un escalofrío que atraviesa tu piel Y cuando te das cuenta estás dentro Ya no querrás salir si está tan bien aquí Y apenas echas de menos tu libertad El amor es así cuando le da por ti Dispara siempre antes de preguntar Y cuando te das cuenta de que 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 te das cuenta de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!